¿Qué le dirías a la Mónica que iniciaba este nuevo proyecto tras varios años? Lo primero que le diría es, bien, lo hicimos. Estamos aquí, hemos crecido, hemos aprendido, hemos sacrificado un montón de cosas, pero hemos ganado muchísimas más. El cariño de la gente, el trabajo sostenido, un equipo humano fantástico, la garra para sostener algo por mucho tiempo y sostenerlo con alegría y con gratitud. Y con emoción, le diría también a mi Charito que hemos crecido, que hemos crecido, que hemos pasado de la candidez y la ingenuidad a una mujer que sin perder su alma, con su candor, ahora tiene más coraje, ha vivido más cosas, está más plantada en la vida y que siempre siga creyendo en el amor, como tiene que ser. Así que solo puedo decirle a Charo, a mí misma y a toda esa experiencia, gracias. Gracias, gracias, gracias por todo lo hermoso de mi hermana.